Música Yo no estás más a mi lado, corazón Y en el alma solo tengo soledad Y es que ya no puedo verte Porque Dios hizo quererte La recibe sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos me encontraba El calor que me brindabas El amor y la pasión Es la historia de un amor Como macho otro igual Que me hizo comprender Todo el viento normal Que le dio luz a mi vida Apagándola a tus pies Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos me encontraba El calor que me brindabas El amor y la pasión Es la historia de un amor Es la historia de un amor Como macho otro igual Como macho otro igual Que me hizo comprender Todo el viento, todo el mar Que le dio luz a mi vida Apagándola a tus pies Apagándola a tus pies Apagándola a tus pies Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos me encontraba El calor que me brindabas El amor y la pasión El amor y la pasión